Maestro del pase entre tus pies El balón esclavo tuyo es Dominado siempre al llegar Donde tu saber lo quiere enviar Maestro del pase entre tus pies El balón esclavo tuyo es Dominado siempre al llegar Donde tu saber lo quiere enviar Colón y Curacao, Dublín y Flaga Ediburne, Casterlón, de Rosterdán, Praga, Muñiz Berlín, París y Niza con Barcelona y Madrid Almiraron tu sapiencia y tuvieron que aplaudir Luego San Remo a las palmas y más tarde en el ir Pero llegaron alabanzas a tu juego de cambio Al volver hoy a tu patria Consciente de tu saber Recibe el sincer aplauso Estrella del balón esclavo, estrella del balón pie Si juegas el cuerpo ha de vencer Dominas tu final de marcar Alejandro Villanuevela Tus remates son de gran valer Si juegas el cuerpo ha de vencer Dominas tu final de marcar Alejandro Villanuevela Tus remates son de gran saber Colón y Curacao, Dublín y Flaga Ediburne, Casterlón, de Rosterdán, Praga, Muñiz Berlín, París y Niza con Barcelona y Madrid Almiraron tu sapiencia y tuvieron que aplaudir Luego San Remo a las palmas y más tarde en el ir Pero llegaron alabanzas a tu juego de cambio Al volver hoy a tu patria Consciente de tu saber Recibe el sincer aplauso Estrella del balón pie